¡Tengo que ir a querer! Nosotros somos de la comunidad de la persona de pocos recursos. Otros familias guaranís de la zona del Plan 3000 no tienen cómo alimentarse en estos días de cuarentena. Estamos necesitando para comer, somos hartos, hay hartísimo niños y somos guaraní. Ten ayuda a la Presidenta del Estado, asimismo a la Gobertación Cruceña para que pueda donar víveres. Por favor, Presidente, colabora con la Gobernación Presidenta, no se olvide de aquí de las mujeres. ¿Qué queremos compañeras? ¡Vive!